Hola, bienvenidos. Quiero contarles que a través de una exposición ilustrada, en esta oportunidad los cucuteños y visitantes podrán realizar esta visita en el Museo de Norte de Santander. Veamos de qué se trata. El Museo Norte de Santander y Ciudad de Cúcuta realizó el lanzamiento de la exposición Cúcuta, Imágenes de su Historia, que cuenta con 60 ilustraciones y 8 módulos ubicados en dos salas. Se trata de los momentos históricos, es un producto de una investigación de Silvano Pabón Villanizar. La idea principal es que atendiendo a la inquietud didáctica para reconocer nuestra historia, se pueda llegar sobre todo a los jóvenes y a los niños de una manera que sea activa, que sea lúdica. Esta exposición estará disponible hasta el 30 de enero, de lunes a viernes, en grupos de máximo 5 personas por sala, cada 45 minutos. Y para que también puedan venir y puedan acceder a toda la ilustración gráfica que hay del señor Jair Fernando Monsalve, el 312-411-0597. Quienes quieran observar esta y otras exposiciones de manera virtual pueden ingresar al fanpage del Museo Norte de Santander y Ciudad de Cúcuta.